Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy te voy a enseñar un método fácil de como dice el título Cómo mover fotos y videos o guardar fotos y videos en tu tarjeta CD Para eso lo que tienes que hacer es seguir los pasos de este video correctamente para que te funcione Lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí en ajustes Vamos a ir donde dice almacenamiento Acerca del teléfono Y vamos a ir donde dice almacenamiento Si de ustedes no lo encuentran, si de ustedes no lo encuentran, lo pueden buscar en el buscador Aquí almacenamiento Y aquí les va a salir este de aquí, van a dar clic ahí, le van a dar en almacenamiento Aquí le van a salir esto de aquí, ustedes van a bajar al final Siempre sigan los pasos ahí Que le voy a enseñar y vamos a ir donde dice ajustes de almacenamiento Aquí donde está esto de aquí Le damos clic ahí y aquí te van a salir estas opciones donde dice cámara Lo vamos a cambiar donde dice almacenamiento externo Igualmente en esto de aquí, vamos a poner almacenamiento externo Y recuerden dice si no se detecta una tarjeta CD, sus datos serán guardados en el almacenamiento interno de su dispositivo Así que ustedes tienen que insertar su tarjeta CD y estar preparados Bien, ojo, si a ustedes no les sale esta opción porque yo sé que a otros celulares son distintos No les va a salir, van a ir aquí donde dice cámara Y vamos a ir donde está aquí arriba y vamos a ir donde está ajustes Aquí en ajustes vamos a ir donde dice guardar en tarjeta CD Acá hay una opción, ustedes le van a activar y todas tus fotos o videos que hagas a partir de este momento Se guardarán en tu tarjeta CD Si tienes alguna duda me lo dejas saber en los comentarios que estaré respondiendo a todos Gracias